¿Qué es la psoriasis? De cada 10 mujeres llegan al doctor en etapa tardía cuando el cáncer ya ha invadido otras partes del cuerpo. Sin embargo, no todos son datos negativos. La investigación científica, el tratamiento a tiempo del cáncer de mama y una mejor comprensión de la enfermedad han ayudado a que más personas superen exitosamente este diagnóstico reduciendo el número de muertes. Soy el doctor Oscar Soto Raíces y te invito a quedarte conmigo para crear conciencia sobre este tumor que afecta a las mujeres pero también a los hombres latinos que viven en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Te presentamos a las celebridades que han luchado contra el cáncer de seno y su difícil proceso. Conoce qué signos y síntomas podrían alertarte de un posible cáncer de seno con el cirujano-oncólogo Dr. Bolívar Arboleda. La década más común entre los 50 y 60 años es el grupo mayor. Las ventajas de la radiografía durante el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama con la doctora Mayra Maldonado, directora del Brens Institute del Hospital San Pablo en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. La mamografía sigue siendo la herramienta más efectiva en detectar cáncer de mama, sobre todo en estadios tempranos. Alimentación y cáncer, fundamental el papel de la nutrición antes y después del diagnóstico de cáncer de seno con nuestra experta en salud, la nutricionista Guanta González. Estos alimentos también le van a ayudar en esos procesos quizás de inflamación, de dolor que pudiese estar presentando la paciente. Los hombres también pueden padecer de cáncer de mama, una realidad de la que tenemos que crear conciencia. Si tiene mayor de 25 años se puede utilizar la mamografía, menos de 25 el ultrasonido. La mamografía y el autoexamen, claves para detectar el cáncer de seno a tiempo. Te explicamos las diferentes formas y pruebas para obtener un diagnóstico claro. Si estas pacientes tienen estos riesgos, pues se puede comenzar antes de los 40, usualmente 10 años antes del diagnóstico que fue el familiar o mamá o hermana. Y hoy en Expertos en Salud hablamos claro sobre el cáncer de mama con el cirujano el doctor Bolívar Arboleda, director médico del Hospital IMA de Caguas en Puerto Rico y presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Senología. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarte, Oscar, y a la teleaudiencia. Placer tenerlo acá. Primero, quizás debemos empezar hablándole al público sobre lo que es realmente el cáncer de mama, quiénes lo padecen, ¿verdad? Y cuáles son los factores de riesgo. Claro. El cáncer de la mama o cáncer de seno, como más comúnmente le decimos en Puerto Rico, es una enfermedad muy común en nuestras mujeres. El cáncer de seno es el cáncer más común en la mujer, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En Estados Unidos es el cáncer de la segunda mortalidad. En Puerto Rico continúa siendo el de primera mortalidad en lo que se refiere a cáncer. De manera que estamos ante una situación diagnóstica, un problema clínico, el cual es muy común. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo o han padecido de cáncer de seno o tienen un familiar o una amiga que ha sufrido de esta enfermedad. De manera que es algo común. Es algo común. ¿Y en quiénes están más a riesgo? ¿En qué edad, por ejemplo? ¿Cuáles son las edades donde se está más a riesgo para esto? Pues el cáncer de la mama va aumentando en incidencia según aumentamos en edad. La década más común, entre los 50 y 60 años, ese es el grupo mayor. Pero eso no quiere decir que no podamos ver pacientes que tienen esta enfermedad desde edades jóvenes, inclusive edades tan jóvenes como cercanas a los 20 años. Eso es poco común, pero pasa. Y también es importante recordar que aún en mujeres mayores de edad, sobre los 70 años de edad, podemos ver este tumor empezando a esas edades, sobre todo en estas épocas donde la expectativa de vida de nuestra población va aumentando. Así es que estas mujeres que han, en el pasado, hace 30, 40 años a lo mejor, cuando yo empecé mi práctica de cirugía hace 40 años, pensábamos que una mujer de 75 años, pues ya era poco lo que podíamos hacer por ella. Hoy en día no. Hoy en día, diagnosticar a una paciente con cáncer de seno a los 75, 80 años, brindarle tardamiento y que tenga 10, 20 años adicionales de vida, es común. Es común. Y quizás por eso también es importante hablar de signos y síntomas. Y nuestro director nos va a poner la infografía en pantalla para que veamos signos y síntomas de cáncer de seno, para poder quizás ir discutiéndolos. En términos de síntomas, es importante, cuando hablamos de cáncer de seno, diferenciar lo que es lo que yo siento, que son los que llamamos los síntomas, y que puede el médico diagnosticar con las imágenes. Luego la doctora va a abundar un poco sobre esas imágenes y la importancia de ese diagnóstico temprano. Cuando una mujer se siente un bultito, como uno dice, una masita, una pelotita en el seno, esa es una señal de buscar inmediatamente ayuda. Que es lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora estamos viendo algo un poquito distinto, pero la induración, ¿verdad? Esa masita, el enrojecimiento alrededor del pezón, ¿verdad? Que podría ser una de esas... Y el hundimiento. Y el hundimiento, que también lo vieron en pantalla, otra de las cosas que puede pasar es el hundimiento. Sí, usualmente cuando vemos esos hallazgos, tiende a ser un tumorcito ya un poco más grande, tal vez un poco más avanzado, pero en términos de esa sensación, una masa, cambios en la piel, cambios en el pezón, son hallazgos que deben hacer que la mujer vaya a buscar ayuda. Ayuda inmediata en especialidad. O a su médico primario también, ¿verdad? A donde su médico primario. Y de ahí, pues, el médico les referirá, dependiendo de lo que se encuentre en la exploración. También están viendo en pantalla otros factores de riesgo, ¿verdad? Aparte de la edad, como hablaba el doctor, antecedentes personales, ¿verdad? De cáncer, de mama, familiares, mutaciones genéticas, obesidad, menstruación temprana, ¿verdad? Todos esos son factores importantes. Aparte de la edad, como ya mencionamos, es importante conocer el historial de tu familia. A veces vivimos en una sociedad un tanto fragmentada, no conocemos a cabalidad las condiciones de otros familiares, pero en este cáncer en particular, igual que en otros, el conocer si algún familiar tuvo cáncer de seno es importante. Hermanas, madres, abuelas, tías, primas. Dependiendo de ese nivel de relación, pues, todo eso influye cuando nosotros ponemos esa información en unos programas que tenemos de computadora, unos modelos, y con eso estimamos el riesgo de que una mujer pueda padecer de cáncer de seno en 10 años o a lo largo de su vida. Correcto. Y están viendo entonces aquí en pantalla también, ¿verdad? Un poco de lo que ocurre en Estados Unidos, en Puerto Rico, en el mundo, ¿verdad? En términos de prevalencia. Los últimos datos completos que tenemos publicados desde el 2016, por ejemplo, como ven en pantalla, refieren que el cáncer de mama fue el más diagnosticado, como mencionamos, representaba el 28.6% de los cánceres diagnosticados en la mujer. Así es que, lo dicho, esto es un tumor común. En el mundo es uno de los cánceres más comunes diagnosticados también. Y es algo que vamos a estar hablando más adelante también, luego de que seguíamos hablando de cómo hacemos el diagnóstico, pero se habla a veces del cáncer triple negativo. ¿Qué es esto y cuál es el reto que eso representa? Pues, para hablar del cáncer triple negativo, tenemos que hablar un poco de cómo nosotros clasificamos los tumores en términos de las proteínas que cubren el tumor. El cáncer es una célula y todas nuestras células tienen unas proteínas que cubren en su superficie ese cáncer, esa célula. Entre esas proteínas hay unas proteínas que son marcadores de estrógeno, unas proteínas que son marcadores de progesterona, y otra proteína que se conoce como HER2 o HER2. Esas tres proteínas pueden estar positivas o negativas. Cuando hablamos del cáncer triple negativo, significa que esos tres marcadores no están presentes en la célula. Y la importancia de esos tumores triple negativos es que, en términos generales, tienden a ser más agresivos que los tumores que tienen otros marcadores. Por eso es que este tumor en particular ha adquirido tal vez un poco de predominancia en las redes sociales, en las discusiones clínicas. No porque sea tan común, apenas 10% de las pacientes que tienen cáncer de seno van a tener un cáncer triple negativo. Sino por lo difícil. Sino más bien por lo difícil que pudiera ser el tratamiento. Y cuando hablamos de quimioterapia, que también vamos a seguir hablando de eso durante todo el programa, ¿cuál es el rol que juega en cirugía reconstructiva? ¿Verdad? Antes o después de. Pues ahí la quimioterapia juega un rol muy importante. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, llega a mi consultorio una paciente que tiene un tumor relativamente grande para el tamaño de su seno y ella desea conservar el seno, que es algo que hacemos con mucha frecuencia hoy en día, conservar el seno es la forma de cirugía más común que utilizamos hoy en día. En ese grupo que tienen tumores relativamente grandes, una posibilidad es darle la quimioterapia antes de la operación de manera de reducir el tamaño del tumor para que entonces el cirujano mastólogo, que es el nombre correcto de los cirujanos que nos dedicamos a la cirugía de cáncer de mama. De esa manera el mastólogo puede hacer una operación donde no necesariamente tengamos que sacrificar el seno. Podemos conservar el seno siempre y cuando utilicemos este armamentario de quimioterapia antes de la cirugía. Esa clase de quimioterapia se llama quimioterapia neoadjuvante. Cuando hablamos de neoadjuvante o quimioterapia neoadjuvante, significa que le damos la quimio antes de la cirugía. Pero entonces poder... Con la intención, no siempre lo logramos, pero con la intención de reducir el tumor y entonces poder hacer una cirugía conservadora de la mama. Perfecto. Y vamos a seguir hablando con el doctor Arboleda acerca de cirugías de seno, mastectomía, pero primero vamos a ver la siguiente cápsula que preparó nuestro equipo de producción. Puerto Rico, el rol de la genética en el cáncer de seno. Seguramente en alguna ocasión, su médico durante la consulta le ha preguntado si en su familia hay personas que hayan presentado o presenten algún tipo de cáncer. Esto, pese a ser algo de rutina, no es una pregunta aleatoria y menos cuando se trata del cáncer de seno. En Puerto Rico, aproximadamente 1,540 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno invasivo cada año, representando el 32% de todos los cánceres. Así lo demuestran diferentes estudios y artículos médicos que han tratado de descubrir la ruta genética que direcciona a ciertos pacientes al desarrollo de cáncer de seno y que específicamente en países como Puerto Rico han arrojado datos importantes como la alta prevalencia que las mujeres con ascendencia genética africana tienen al cáncer de seno triple negativo. Entre 5 a 10% de todos los cánceres de mama se producen debido a la herencia de raras mutaciones en genes como BRCA1 y BRCA2. Por tanto, es importante entender que las mutaciones genéticas ligadas al cáncer de seno en Puerto Rico no son iguales al resto de países y es necesario continuar estudiando sobre la genética particular de esta enfermedad en la isla para verdaderamente entender los efectos del historial familiar en un paciente con cáncer de seno. ¿Ya nos sigues en Instagram? En arroba revista MSP tenemos infografías, reportajes, datos curiosos y lives diarios acerca de los temas más relevantes sobre medicina y salud pública. Síguenos en arroba revista MSP y no te pierdas nuestros contenidos. Seguimos con el doctor Bolívar Arboleda y ahora se nos une la doctora Mayra Maldonado, radióloga y directora del Breast Institute de IMA San Pablo en Bayamón para continuar hablando sobre diversas estrategias contra el cáncer de mama o cáncer de seno y antes del video le preguntaba sobre cirugía reconstructiva al doctor después de una mastectomía. Pero una de las preguntas podría ser, ¿verdad? ¿Cuán seguro puede ser el que algunas mujeres opten, verdad? Y esto es para el doctor más que nada, por un tatuaje en vez de hacer una reconstrucción del pezón, por ejemplo. Pues esa es una técnica muy común que utilizamos hoy en día. Luego de la mastectomía, cuando hacemos, estamos hablando de mastectomías totales, cuando removamos todo el seno, si hemos removido todo el seno, el cirujano plástico, la cirujana plástica entra con nosotros donde se reconstruye el volumen del seno, se vuelve a crear la masa del seno, el bulto, pero no hay un pezón. Y entonces, hay dos técnicas que se pueden usar. O tatuar la areola y el pezón, que es muy común hoy en día, o hacer cirugías adicionales, sacando piel de otra parte del cuerpo y con esa piel reconstruimos nuevamente una areola y un pezón. Pero la del tatuaje es muy común. Y es cuestión de preferencia. Correcto. Si no hace diferencia en términos del resultado oncológico, más bien de cómo la paciente percibe cómo se ve, que es importantísimo. Exacto. ¿Dónde entra entonces el implante de seno en esta reconstrucción? Pues cuando removemos el seno, hacemos una mastectomía total, usualmente en esa primera cirugía, en las pacientes que desean reconstruirse, en esa primera cirugía, el cirujano plástico pone una pequeña bolsita debajo de la piel y cerca del músculo y esa bolsita, que se llama un expansor, se va llenando a lo largo de unos meses. Luego de que se ha vuelto a crear ese volumen, entonces en una segunda cirugía, removemos el expansor y se pone el implante final. Eso dependiendo de la medida del seno, el volumen del otro seno, ¿qué desea hacer la paciente con el otro seno? Usualmente cuando hacemos este tipo de cirugía, se reconstruye el lado donde estaba afectado el cáncer de la mama y el seno contralateral, hacemos un procedimiento que llamamos de simetría, para que se vean lo más parecido posible. Y eso ciertamente ahí entra mucho lo que el paciente quiere, lo que desea. Y hablando en esa misma línea, tenemos el caso de la actriz Angelina Jolie, que puso de moda, en cierta forma, las mastectomías radicales como mecanismo de prevención, porque aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este tema en particular? En cuanto a qué pacientes son las candidatas correctas para este procedimiento. Con frecuencia llegan pacientes con la preocupación y me dicen, doctor, yo quiero que me quiten los senos. Entonces tenemos que tener una discusión, usualmente una discusión larga, para entender por qué razón desean hacer esto. Hay unas indicaciones específicas para hacer una mastectomía de prevención o mastectomía profiláctica, que es como se llama. Entre ellas, por ejemplo, en el caso de la actriz Angelina Jolie, tenían unas mutaciones genéticas, en BRCA1 o BRCA2, las cuales le hacían a ella tener un riesgo de desarrollar cáncer de seno bien alto, sobre el 50 o 60 por ciento. Y ella optó, en vez de esperar a tener el diagnóstico, ella optó por remover ambos senos antes de que le diera el cáncer. No es solamente historial familiar, ciertamente. No es solamente historial familiar. Hay unas indicaciones específicas. Están viendo en pantalla, tenemos acá una infografía en donde vamos a empezar a hablar un poco sobre los exámenes para detectar el cáncer de seno. Y quizás la doctora nos pueda hablar un poco de lo que está pasando acá, de lo que están viendo en pantalla y cómo se usan estas cosas para detectar cáncer de seno. Las guías y las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología dicen que las pacientes se deben examinar a partir de los 40 años anual. Pero, hablando de los riesgos, como estábamos hablando ya ahorita acerca de las mutaciones genéticas o historial familiar de cáncer de seno como mamá y hermana, si estas pacientes tienen estos riesgos, pues se puede comenzar antes de los 40. Usualmente 10 años antes del diagnóstico que fue el familiar o mamá o hermana. Por ejemplo, si tuvo el diagnóstico de la mamá a los 30 años, pues esa paciente se debe entonces estar examinando ya a partir de los 30. ¿De los 20? Pues no, dije 30, pero qué bueno que lo traje porque no puede ser menos de 25 años. Son 10 años antes, pero no menos de 25 años. Ok. Con mamografía. Pero si tú puedes entonces utilizar, por ejemplo, el ultrasonido, que es algo que no tiene radiación y que es un poco más seguro para empezar a examinar a estas pacientes. Pero, por ejemplo, si fue 45, el diagnóstico de cáncer, pues puede entonces comenzar a los 25 ya con mamografía. Pero no menos de 25 años porque ya los riesgos entonces aumentan con la radiación que le va a estar dando, sometiendo a la paciente vela un poco antes de tiempo. Hay que buscar ese balance porque la radiación de por sí también puede aumentar. Exacto, menos de 25 años. Pero la realidad es que a los 40 años es cuando comienza el cernimiento para la población general. Así que anual la mamografía, el ultrasonido es complementario para pacientes que tienen los senos densos o que tienen estos riesgos. ¿La detección es para todo el mundo? Realmente no, porque la detección y el cernimiento es mucho más efectivo con la mamografía. Ok. Y luego de eso, si encontramos un hallazgo que nos preocupe, ¿verdad? Hacemos vistas adicionales, llamamos a la paciente, verificamos si lo que estamos viendo es sospechoso o no. Entonces, si se hace una recomendación de biopsia, se hace la biopsia dirigida con la modalidad donde se ve mejor, si es ultrasonido o por mamografía y se usa una aguja bien pequeña con anestesia local. Es un proceso ambulatorio. Sencillo. Y de ahí, sencillo, en menos de una semana tenemos el resultado para entonces decirle a la paciente si tiene o no este cáncer de seno y en ese caso, cuando surge el diagnóstico de cáncer, se le envía a los especialistas, al cirujano, el cirujano lo manda al oncólogo, el radiooncólogo, o sea, se trabaja de manera multidisciplinaria en equipo para trabajar con esta paciente. Pero todo comienza con las pacientes, como yo siempre digo, no solamente es conocer su seno, sino que también saber cuáles son las recomendaciones, hablar con su ginecólogo, visitar a su médico para dejarle saber, ya me toca, o tengo estos riesgos, ¿verdad?, que debemos indagar, como mencionó el doctor. CT y MRI, ¿en qué caso se usa? El CT no se utiliza para cáncer de seno, a menos que sea diagnóstico ya para estadios de donde tenemos metástasis distal, pero no es para el seno como tal. La resonancia magnética del MRI de seno se utiliza más que nada en varios escenarios. Sobre todo aquellas pacientes que están diagnosticadas con cáncer de seno, esas pacientes se le va a estar haciendo una resonancia magnética para ver si la masa que está diagnosticada con cáncer, ¿verdad?, es solamente esa masa, si tiene más extensión para tomar la decisión si es una candidata a conservar el seno, por ejemplo, mastectomía, para tratamiento o verificar el otro seno que no tengamos un cáncer oculto, también se examina la axila para verificar que no tengamos metástasis en la axila. O sea que realmente es para ver cómo están envueltos ambos senos. Alrededor y más estadios que traen. Exacto. Y ya va a un scan igual para metástasis. Metástasis, pero también se utiliza mucho para pacientes que están, como mencionaron ahorita, se le da quimioterapia a la paciente para reducir el tamaño del tumor. Mara y de seno es muy bueno antes de la quimioterapia y luego de la quimioterapia para ver cómo está respondiendo la quimioterapia en ese cáncer. Si está reduciendo de tamaño y entonces ya cuando van al cirujano pues tomar decisiones. Es un estudio más específico. Exactamente. Y acá estamos viendo también, están viendo en pantalla el público, la demografía, que es lo que estaba hablando la doctora, para qué se usa ciertamente para hacer discernimiento general, buscar calcificaciones y demás. Calcificaciones y masa es lo que estamos viendo y distorsiones en la mamografía. Y la mamografía es excelente detectando calcificaciones que es la etapa más temprana en muchos de los cánceres, el más común, el invasivo ductal, donde podemos ver depósitos de calcio, pero solamente se ve en la mamografía. Esto no es un hallazgo que se ve, por ejemplo, por ultrasonido o resonancia magnética. Por eso es que la mamografía sigue siendo la herramienta más efectiva en detectar cáncer de mama, sobre todo en estadios tempranos. Las masas las podemos detectar ahí. Después se utiliza el ultrasonido para detectar si son quísticas o sólidas. Y hay que hacer lo que ayuda a detectar entre un nódulo y un tumor. Sí, exacto. Un quiste que sería contenido de líquido o una masa sólida que puede ser un nódulo o un tumor que es lo mismo. Y también la morfología de la masa que estamos viendo o distorsiones que podemos tener como una presentación de cáncer. Que son las herramientas iniciales, así que se empieza con mamografía, y luego estudios más sofisticados si hiciese falta o para estadios o para buscar un poquito más. También acá están viendo cáncer de mama en hombres, que es algo que no es quizás lo más común, pero siempre hay que discutirlo, a pesar de que como ven en la infografía es menos de un 1%, ¿qué más podemos hablar de esto? Es menos de un por ciento y una cosa es que cuando los pacientes se presentan con una masa palpable, que está este mito de que son el más en las mujeres en vez de los hombres, que es menos de un por ciento, se tienen que ir a examinar y si existen imágenes para poder evaluar los pacientes. Si tienen mayor de 25 años se puede utilizar la mamografía, menos de 25 el ultrasonido, pero es un diagnóstico que se ve mucho mejor por mamografía, sobre todo aquellos pacientes, muchos de los pacientes van a tener ginecomastia, que es recrecimiento del tejido mamario, que es lo más común que ocurre con una masa palpable, pero menos de un por ciento vamos a encontrar una masa sólida, sospechosa, que obviamente una vez la detectamos, se le hace ultrasonido y luego se hace la biopsia y entonces después se refiere a los especialistas. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para autocuidado y para detección? Autoexamen. Autoexamen igual que en la mujer. No hay un cernimiento para los hombres, es lo que queremos. Ok. O sea, no existe, es diagnóstico. Es diagnóstico. Y riesgos, ¿algún riesgo distinto para el hombre que para la mujer? Pues el riesgo no es diferente, lo que pasa es que como en la mujer rutinariamente hacemos mamografía, encontramos tumores que todavía ella ni se ha sentido. Hoy en día, gracias a Dios y todos estos avances, muchas de nuestras pacientes llegan con tumores pequeñitos que solamente se han visto en la mamografía, no se palpan. En el varón, la diferencia es que cuando se palpa algo, entonces es que hay una indicación para hacer un estudio. No le ordenamos de rutina todos los años sonogramas ni mamografías a los varones, porque la incidencia es muy pequeña, como mencionaban, cerca del 1% y en algunas poblaciones latinas puede ser inclusive un poco más, entre 2% y hasta 3%. O sea, que en algunas poblaciones latinas, la incidencia de cáncer de mamá en el varón es mayor. Quiero añadir que muchos de los pacientes que están afectados con cáncer tienen la mutación genética y entonces por eso es bien importante que cuando van al historial, si papá tuvo cáncer de seno, hay que verificar que no haya una mutación genética porque lo hemos visto. Así que los hombres también se tienen que examinar con BRCA, por ejemplo, si la mamá y la hermana tuvieron cáncer de seno, pues deben hacerse también la evaluación genética. Importante, muy importante información. Gracias al doctor Arboleda y al doctor Amaldonado por toda esta información tan valiosa. Nosotros continuamos hablando sobre tratamientos, pero si conoces a alguien que padece de psoriasis o padeces tú de psoriasis, escucha lo que el comediante y actor Danilo Bochamp tiene para contarte sobre la campaña Sin Miedo a la Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunitario que hace que la pie se regenere más rápido de lo normal. Cada paciente tiene diferentes tipos de síntomas. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedoalasoriasis.com En nuestro canal de YouTube Revista MSP encontrarás reportajes, documentales, notas y cápsulas diarias sobre los temas más relevantes en medicina, medio ambiente y salud pública. Nuestras cifras nos respaldan, firman nuestra presencia y compromiso por entregarte los mejores contenidos audiovisuales. Suscríbete y activa las notificaciones y se parte de nuestra comunidad MSP. Somos ciencia. Y de acuerdo con estudios acerca de cáncer de seno y otros tipos de cáncer en los Estados Unidos y en Puerto Rico, se ha probado que la alimentación es una parte clave del tratamiento y es por eso que pasamos con nuestra experta en nutrición, como todas las semanas, la licenciada Wanda González, nutricionista y dietista que siempre está con nosotros aquí hablando de los buenos consejos de nutrición y me parece oportuno ciertamente incluir a la doctora y al doctor que han estado con nosotros para hablar sobre condiciones físicas que deben tener los pacientes para enfrentar diversas pruebas de imágenes y con el doctor y con ella vamos a estar hablando sobre la buena nutrición especialmente en estos pacientes que tienen que prepararse y pasar por un proceso a veces de quimioterapia de radioterapia y cómo esto puede afectar el cuerpo y lo que queremos es que el paciente se sienta bien durante el proceso y ciertamente Wanda hablarle al paciente de cómo se pueden preparar en términos nutricionales para enfrentar estos procesos que ciertamente son difíciles. Sí, totalmente de acuerdo doctor y es que dentro de las recomendaciones tratamos de que el paciente aumente esa ingesta de lo que son frutas y vegetales dentro del plan de alimentación lo mismo de los cereales íntegros y las proteínas que sean de bajo contenido grasa o proteínas magras. En este caso la intervención médico-nutricional va dirigida también a trabajar quizás esos síntomas que el paciente pueda estar presentando secundarios al tratamiento que esté recibiendo ya sea radioterapia o quimioterapia para de esta manera poder mantener una ingesta óptima y prevenir pues quizás algún tipo de malnutrición que muchas veces vemos en nuestros pacientes ya en estos estadios lo que es el requerimiento de calorías de proteínas quizás va a ser un poquito mayor en pacientes que quizás no estén recibiendo ningún tipo de tratamiento o que no tengan el diagnóstico per se así que cuando identificamos muchas veces al paciente para prevenir esa pérdida de peso muchas veces vemos entre los síntomas lo que son las náuseas lo que son las diarreas quizás la falta de apetito quizás los cambios en lo que es el sabor o ese aumento en lo que es el olor ante ciertos alimentos así que ahí es que vamos a comenzar a hacer esas modificaciones ya sea también en términos de consistencia hay pacientes que pueden experimentar dificultad de tragado dificultad quizás de boca seca en el momento de ingerir los alimentos así que ahí es que vamos entonces a comenzar ¿qué han visto ustedes cuando ¿qué le dicen los pacientes usualmente en este respecto? Pues fíjate la parte nutricional es importantísima cuando estos pacientes se van a enfrentar a un tratamiento que va a incluir cirugía tal vez quimioterapia tal vez radioterapia y sobre todo las que van a tener las tres cosas ese estado nutricional es importante vemos a veces pacientes que están mi término es subnutrido tal vez no es el mejor término correcto nutricionalmente pero a veces vemos eso pacientes que no tienen un nivel nutricional óptimo en el momento que estamos empezando las exponemos a un proceso que de por sí es le impone una carga al cuerpo como una cirugía que necesita un estado proteico bueno para poder sanar y luego pues entonces los cambios propios que menciona la licenciada en términos de los problemas nutricionales náuseas vemos bien común en la parte de la quimioterapia y otras molestias locales mayormente en la radioterapia o sea que sin duda la preparación es importantísima es importante muchas de ellas están con mucho desánimo y pierden totalmente el apetito así que están deprimidas o sea que tenemos que dejarles saber la importancia de alimentarse correctamente para poder enfrentar todos los tratamientos que vienen definitivamente es algo que es importante si en definitiva y como mencionó también el doctor y la doctora estos alimentos también le van a ayudar en esos procesos quizás de inflamación de dolor que pudiese estar presentando la paciente igualmente en lo que es la cicatrización en caso de si es una cirugía o el tratamiento que la paciente esté experimentando así que es importante desde antes prepararse y que les recomiendan en el caso por ejemplo de la falta de apetito como mencionó la doctora tratamos de quizás no incluir dentro de esas comidas principalmente lo que son las bebidas a veces nos abastecemos con la ingesta quizás del líquido así que tratar de quizás dejarlas para luego de que hayamos ingerido la comida en particular si el paciente está presentando náuseas por ejemplo pues hacemos lo que se conoce como una dieta seca que ahí es que tratamos de no incluir las bebidas junto con los alimentos sino esperamos un aproximado de 60 minutos 30 minutos para no ingerir ese líquido en caso de que el paciente quizás esté presentando diarrea por ejemplo que fuese uno de los síntomas pues tratar de bajar todos los productos derivados del lácteo tratar de limitar el consumo de las grasas de las azúcares alternativas por ejemplo como el guineo como la papa como quizás el arroz blanco son alimentos que el paciente pudiese consumir para tratar de disminuir quizás estos efectos si el paciente tiene alguna intolerancia o quizás no tiene apetito podemos como vemos en esta mesa lo que son las frutas y vegetales incorporarlos quizás a un batido y entonces cumplir nutricionalmente con esos requerimientos que está teniendo el paciente es lo que están viendo acá en la mesa las frutas como el guineo los batidos y el pan integral y demás es muy importante esto que lo tengan en mente gracias Juanda por estas recomendaciones por supuesto nosotros más adelante seguiremos hablando mucho más sobre cáncer de seno con nuestros expertos en salud vamos ahora a despedir esta parte del programa hemos llegado al final de esta edición de expertos en salud para quienes nos sintonizan por Mega TV Miami nos invitamos a visitar nuestra página de Facebook revista de medicina y salud pública donde podrán ver este capítulo completo de expertos en salud y no perderse de ningún detalle sobre nutrición diagnóstico y tratamientos para cáncer de seno agradecemos la sintonía de todos los mexicanos puertorriqueños panameños venezolanos cubanos y toda la familia latina que reside en el estado de la florida y se conecta con nosotros a través de Mega TV por supuesto a nuestros televidentes en Puerto Rico quédense con nosotros porque después de esta pausa hablaremos sobre cirugías curativas y reconstructivas así como radiología y el tratamiento radiológico en el cáncer de seno somos la plataforma de salud 360 con más seguidores alcance posicionamiento e interacción de Puerto Rico y el Caribe por eso toda la información la encuentras en nuestro fanpage de Facebook Revista de Medicina y Salud Pública en la Revista de Medicina y Salud Pública siempre estamos de tu lado únete tú también a nuestra comunidad el extraño caso de la curación de un linfoma de Hodgkin por el COVID-19 el caso que fue publicado por el British Journal of Hematology reseña la desaparición de este tipo de cáncer en un paciente de 61 años que recibía hemodiálisis por insuficiencia renal luego de haber contraído el COVID-19 en la literatura médica ya se había descrito un caso similar donde otros tipos de linfoma habían remitido espontáneamente debido al efecto antitumoral de una neumonía infecciosa y de una colitis por clostridium difficile este paciente varón fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin clásico en estadio 3 un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático y se caracteriza por tener síntomas como ganglios linfáticos inflamados fiebre sudor nocturno excesivo pérdida de peso y cansancio posteriormente y debido a una dificultad respiratoria el paciente ingresó a cuidados médicos donde dio positivo para SARS-CoV-2 y desarrolló una neumonía a causa del virus si bien su recuperación fue exitosa luego de 11 días internado la sorpresa para sus médicos se dio cuando 4 meses después de haber presentado la neumonía la inflamación de los ganglios se redujo y una exploración reveló una remisión generalizada de linfoma este caso pone sobre el panorama médico la efectividad de la inmunoterapia en algunos tipos de cáncer y abre el debate frente a la utilización de tratamientos contra el cáncer basados en bacterias como lo es el vacilo calmete huevin o las ya conocidas quimio y radioterapia para conocer más casos como este conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com y cuando hablamos de cáncer de seno o cáncer de mama usualmente los referentes que tenemos más presentes son las celebridades pues hacen su pública su lucha contra esta enfermedad por eso continuamos con nuestros expertos invitados para hablar de alguno de estos casos en la pantalla van a estar viendo distintas imágenes la primera es la de Adamares López que en el 2004 fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años ella ha comentado en diferentes entrevistas que nadie en su familia había tenido cáncer de seno que se sometió a más de 10 cirugías para tratar su enfermedad que podemos hablar quizás un poquito sobre esta un paciente como este en particular especialmente cuando se habla de cirugía o sea como tratar esto pues claro todos conocemos y admiramos a Adamares y su lucha y fíjate es importante parte de lo que has mencionado ella ha tenido que pasar por un número de operaciones para lograr llegar a donde está ahora mismo algunas de esas son lo que llamamos cirugías oncológicas o sea la parte de la operación que tiene que ver con remover y tratar el cáncer otras de esas cirugías son lo que constituye la parte reconstructiva esa ya es propiamente reconstructiva y en algunos casos combinamos esas dos cosas lo que hoy en día conocemos como cirugía oncoplástica la cirugía oncoplástica es lo que practico comúnmente en mis pacientes y es la combinación de las técnicas quirúrgicas oncológicas importantísimo remover el cáncer correctamente pero a la misma vez le ofrecemos a la paciente la posibilidad de tener el mejor resultado cosmético posible no va a quedar perfecta porque perfecto solo Dios pero hacemos un gran esfuerzo para que ese seno se vea lo mejor posible dado el caso del tumor que ya ha tenido por eso quizás la cantidad de tantas cirugías para primero unas terapéuticas para poder remover todo lo que está ahí y luego reconstrucción correcto sobre todo cuando hay que quitar el seno completo que en algunos casos todavía es necesario hacer eso no siempre pero en algunas ocasiones tenemos que hacer una mastectomía total o radical modificada que es el nombre de esa operación y luego de esa operación entonces empieza el proceso reconstructivo y ese proceso reconstructivo puede conllevar varias cirugías más ¿verdad? para lograr el resultado cosmético que estamos buscando ok estamos viendo en pantalla entonces ahora la imagen de Alicia Machado ¿verdad? caso de la actriz y ex Miss Universo Venezolana quien ha comentado acerca de la larga batalla que ha tenido desde el 2013 luego una mastectomía doble y una reincidencia del cáncer en 2019 ¿cuán común es la reincidencia en estos pacientes de cáncer de seno y qué papel juega la radiología doctora en estar vigilante ¿verdad? para que esto agarrar esto a tiempo ¿verdad? es bien importante sobre todo en pacientes jóvenes que yo siempre les digo ¿verdad? cuando les doy el diagnóstico que me preguntan ¿y ahora qué va a pasar? ¿me voy a morir? o sea ella se va en esta película fatal que todas nos da porque obviamente es algo que no esperamos y menos a esa edad es que el tratamiento de cáncer de seno tiene que ver mucho con la responsabilidad de nosotros como paciente vamos al cirujano el cirujano la manda al oncólogo hay terapia ¿verdad? depende del caso todos los cánceres son iguales reciben muchos tratamientos en un momento donde estamos en la edad reproductiva somos jóvenes estamos trabajando tenemos tres niños tenemos muchas cosas pasando a vueltas redondas ¿verdad? la vida es complicada y no somos quizás tan responsables en ir a todas esas citas médicas nos cansamos de la pastillita que nos dieron para bloquear las hormonas nos cansamos de la terapia de radiación por ejemplo y muchas de ellas no terminan sus tratamientos y yo creo que donde yo veo más recurrencia en las imágenes cuando se obtienen en seguimiento que son la mamografía ultrasonido resonancia magnética que obviamente son estudios que van a ir de la mano para verificar esta paciente todos los años muchas faltan y no se hacen los estudios a tiempo o cuando regresan me lo han confesado y me pasó mucho en la pandemia doctora yo paré el tamoxifén yo paré no terminé la quimioterapia me cansé no puedo con mi vida los nenes homeschooling todas las cosas que pasaron mi experiencia de mi perspectiva como radióloga ha sido esa lamentablemente es responsabilidad de nosotros y si no nos empoderamos de esto pues claro no vamos a tener los resultados como se supone esa es mi experiencia por lo menos de esa adherencia a tratamiento a seguimiento a seguimiento es mucho de que no quiero ya vivir con esto porque me siento bien estoy cansada o si ya me siento mejor y no terminaron porque pero las que vemos que recurren muchas veces es porque no completaron sus tratamientos o no se fueron a examinar como se supone todos los años para encontrar algo bastante temprano yo le digo a mis pacientitas siempre no es cuestión de preocuparte es cuestión de ocuparte te tienes que ocupar de hacer lo que es correcto por venir a la cita según se te indica los estudios de seguimiento que al principio son más corridos y ya según pasan los años pues entonces se van alargando pero es importante ese seguimiento es vital muy importante porque ciertamente agarrar esto a tiempo ¿verdad? hace una gran diferencia como todo en la medicina pero en el cáncer mucho más mucho más más importante porque si ocurre algo y es pequeño se puede se puede trabajar con eso mucho más temprano correcto la medicina ha avanzado un montón tanto en la detección y el tratamiento o sea que en estos tiempos las mujeres no se deben estar muriendo como antes se morían así que yo entiendo que es cuestión de nosotros responsabilizarnos de ellas son muy pocos los cánceres que se encuentran bien avanzados por toda este tenemos las redes sociales tenemos a todo el mundo hablando acerca de la detección de cáncer de seno temprano así que hay más información y no es como ocurría hace 30 años todo esto ha mejorado y estamos viendo en pantalla una infografía sobre las etapas de cáncer de mama ya que estamos hablando de detección a tiempo porque es importante que la gente entienda que las etapas en donde esto se encuentra son importantes quizás podemos discutir esto claro fíjate hoy en día las pacientes que son diagnosticados en estadio 1 o etapa 1 la probabilidad de sobrevida a los 5 años supera el 96% o sea que las probabilidades de que tú te cures de un cáncer de seno son bien buenas en realidad con todo lo que tenemos hoy en día en esa etapa etapa 1 por eso esa etapa 1 significa que son tumores pequeñitos las encontró el radiólogo la radióloga haciéndose su mamografía según avanzan las etapas vemos dos cosas que el tumor aumenta de tamaño y que los ganglios ya sean los ganglios de la axila o metástasis en otras partes del cuerpo van apareciendo mientras más avanzan esas etapas mayor es la probabilidad de que uno no va a tener un buen resultado el porciento de sobrevida disminuye por eso es que es tan importante diagnosticarlo lo más temprano posible para aumentar esa sobrevivencia y los tratamientos son más agresivos y las pacientes pues obviamente se ven afectadas esto es un estado psicológico emocional y lo que a mí yo veo que siempre que tengo una paciente de frente ahí en ese momento le digo depende de ti y tu estado emocional es bien importante para enfrentarlo cierto mientras más tarde menos probabilidad de sobrevivencia de recurrencia de que se vaya en remisión y más difícil el tratamiento mucho más difícil para el paciente gracias a ambos por acompañarnos con esta información tan importante vamos a seguir hablando sobre radiología pero antes te invito a ver la siguiente cápsula sobre la actividad física y el cáncer y regresamos para hablar sobre el rol de los radiólogos antes y después del diagnóstico de cáncer de seno regresamos en breve con los doctores aquí presentes estudio confirma la importancia de la actividad física en pacientes sobrevivientes de cáncer si bien el cuerpo queda en un estado de debilitamiento luego de los distintos tratamientos recomendados para tratar el cáncer lo cierto es que algún tipo de actividad física incluso de bajo impacto es recomendada para mantener un ritmo de recuperación constante en dichos pacientes de acuerdo a un estudio reciente sentarse más de 8 horas al día se asoció con riesgos significativamente más altos de mortalidad por cáncer en comparación con estar sentado menos de 4 horas al día nuestros cuerpos están diseñados para estar activos y algunos procesos como el metabolismo requieren de algún tipo de actividad física para un mejor rendimiento de hecho algunos estudios experimentales han demostrado que estar sentado ininterrumpidamente durante periodos prolongados se asocia con un metabolismo de la glucosa deteriorado y un aumento de la inflamación sistemática es decir un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 recientemente un estudio del departamento de oncología de los servicios de salud de Alberta en Canadá determinaron que los sobrevivientes de cáncer inactivos e insuficientemente que informaron estar sentados más de 8 horas al día tenían el mayor riesgo de morir por cualquier causa la importancia de este tipo de estudio reside en que arroja datos nuevos como lo realmente perjudicial que es la inactividad física y concluye que no solo se debe promover la actividad física sino también incluir un enfoque para reducir el tiempo sedentario que podemos pasar en una sola posición ya sea por razones laborales académicas o de ocio para conocer más sobre este tema conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com sin duda la radiología es vital para la detección y el tratamiento del cáncer por eso continuamos hablando sobre este tema con la doctora Mayra Maldonado especialista en radiología lo que quizás podemos repasar la importancia del radiólogo durante antes y durante el tratamiento y ya hemos hablado un poco de eso pero para repasar eso para el público y aquí yo siempre le digo a las pacientes primero es autoconocerse porque si ellas detectan algo lo primero es ir al médico y del médico le va a mandar las imágenes que ahí entonces entramos los radiólogos a examinar esas imágenes que en ese caso sería la mamografía el ultrasonido complementario si lo necesita o en conjunto depende del caso y entonces ahí hacemos la detección de lo que quizás lo que queremos encontrar que sea un cáncer bien pequeño no palpable que todavía está en esa etapa bien temprano de lo que habíamos hablado ahorita en cuanto a los estadios una vez estas pacientes son diagnosticadas y ya obviamente tienen su tratamiento es bien importante que vayan a hacerse sus imágenes o sea la mamografía se debe continuar hasta donde la paciente se sienta bien muchas pacientes dicen yo tengo pues 80 años ya yo no voy a hacer la mamografía pero si tu estado todavía estás viajando estás trabajando estás productiva te sientes bien porque no te vas a examinar porque obviamente lo que no queremos es encontrarnos algo más avanzado como comentaba el doctor al principio las expectativas de vida han cambiado la gente ya hoy en día en los 70 en los 80 tienen vidas productivas están trabajando algunos de ellos definitivamente y eso eso es una valoración que uno tiene que hacer con la paciente uno tiene que hacer ese ejercicio de ver cuáles son sus metas cómo se siente si yo te diga aunque tengas 80 años si yo te diagnostico un cáncer de seno ahora ¿qué tú quieres hacer? todas estas discusiones son importantes tenerlas de antemano para entonces poder decidir cuál es el próximo paso yo creo que eso es importante también que lo escuchen los médicos primarios porque en sistemas donde son capitados o donde hay una red de proveedores a veces se le niega el servicio a personas por edad y no debería ocurrir se le niega o pasa otra cosa se lo hace en una paciente de 90 años encamada porque me han llegado a la oficina en una silla de ruedas que apenas puede miren para hacerse una demografía hay que seguir instrucciones la paciente tiene que estar lo mejor es que esté parada la paciente no puede respirar en el momento para que no quede borrosa la imagen es un estudio que tiene que levantar el brazo muchas pacientes están operadas del hombro o sea estas imágenes tienen que quedar óptimas para yo poder detectar a tiempo y no tener problemas técnicos pero se los menciono porque nos empeñamos también en pacientes que pues también tenemos que ver ese estado si puede cooperar si se puede hacer el estudio no es tan sencillo para este grupo de médicos primarios sobre todo para el grupo de médicos primarios la sociedad puertorriqueña de escenología diseñó un seminario que por motivo de la pandemia no hemos podido tener en los últimos este último año que es el Breast Knowledge Workshop y nosotros hacemos ese seminario por lo menos una vez al año donde le damos las herramientas que necesita un médico primario para tener el conocimiento básico de cómo diagnosticar y manejar estos pacientes importante entonces que los médicos primarios también estén atentos a ese tipo de seminarios para que puedan trabajar en conjunto con profesionales como ustedes para entender qué hacer y cómo hacerlo de forma correcta cuáles son las indicaciones por cada paciente eso es importante en cuanto a radiología le damos gracias a ambos por estas recomendaciones tan importantes te pregunto si ya conoces nuestro sitio web y si no lo has hecho recuerda que en revista MSP tenemos la mejor información de salud oncología radiología pediatría ciencia y muchas más especialidades para que puedas encontrar mayor información sobre medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¿sabes que existen diversos tipos de psoriasis? cualquier manifestación en tu piel por más pequeña que sea consulta con tu médico mientras más rápido lo hagas más rápido tendrás el tratamiento para tu diagnóstico no le tengas miedo a la psoriasis visita sinmiedoalasoriasis.com Efectos secundarios del cáncer de seno triple negativo el cáncer triple negativo es uno de los más agresivos ya que se propaga rápidamente ocasionando metástasis en otros órganos receptores importantes al evaluar el cáncer estrógeno progesterona factor de crecimiento humano 2 este tipo de cáncer se da frecuentemente en mujeres jóvenes y en aquellas que tienen el gen BRCA en su familia además es importante destacar que esta enfermedad se presenta en el 1% de los hombres según la oncóloga Ana Di Marco un 70% de los cánceres diagnosticados en personas que cargan la mutación BRCA son triple negativo triple negativo es el término utilizado para describir los tumores que no tienen de estrógeno ni progesterona por lo tanto no producen exceso de la proteína HER2 tratamientos cirugía quimioterapia radiación inhibidores de la PARP inmunoterapia continuamos hablando de cáncer de mama y nutrición con la doctora María Maldonado radióloga y con el doctor y también obviamente con Wanda sin Wanda esta excepción no existe ciertamente vamos a hablar Wanda un poquito más sobre nutrición quizá también actividad física actividad física durante radioterapia o durante tratamiento ¿qué le puedes decir al público sobre esto? en este caso durante el tratamiento es importante que mantenga una comunicación con su médico especialista pero si se recomienda que el paciente realice actividad física ya sea a nivel cardiovascular ya sea también ejercicio de resistencia dentro de su nivel quizá de tolerancia y tratamos de evitar posiblemente realizarlo los días que haya recibido el tratamiento pues posiblemente porque pueda sentir dolor o pueda sentirse un poquito desanimado pero si el ejercicio no solamente mejora la calidad de vida sino que también ayuda a esa preservación de esa masa muscular estos pacientes también por medio del tratamiento y quizás por la alimentación pueda haber una pérdida de tonicidad de masa muscular y esto es algo que es bien importante preservar en estos pacientes así que lo incorporamos como parte de los tratamientos además de que puede ser una prognosis positiva en el paciente puede ser también ejercicios de respiración ejercicios de estiramiento no hay ningún ejercicio que sea menos que otro así que dentro de la capacidad y la tolerancia que el paciente pueda realizar se recomienda incorporarlo la recomendación aproximada son 150 minutos a la semana así que pero también va a depender de la tolerancia del paciente y para los doctores quizás también o sea que ven y que les recomiendan a sus pacientes pues el fíjate hemos hecho estudios inclusive en la universidad de Puerto Rico hace poco estuvimos cooperando con un estudio de precisamente de ejercicio en pacientes con cáncer y se ha probado un número de estudios que es beneficioso no solamente desde la perspectiva de sentirse mejor sino que esos pacientes tienen una sobrevida mayor que los pacientes que no hicieron ejercicio o sea que influye directamente con la sobrevida del paciente así de importante después de la remisión después del tratamiento después del tratamiento o sea que es importantísimo porque eso es lo que realmente se quiere mantenerse en remisión ¿qué alimentos quizás ya pasando a nutrición recomiendas para ya los pacientes que están en remisión? Sí, en el caso la ingesta va a ser igual va a ser una alta en frutas vegetales cereales íntegros lo que sí tratamos de limitar y esto pues se ha visto relacionado y se relaciona con diferentes tipos de cánceres y es el alto consumo de lo que son las carnes rojas de lo que son quizás los productos procesados estos alimentos que ya vienen preempacados o que son ultraprocesados al igual que las azúcares simples estas azúcares que son añadidas a los alimentos durante su proceso de preparación no necesariamente el azúcar natural que trae alimento y de igual manera la ingesta de alcohol también se ha identificado que puede correlacionarse con diferentes tipos de cánceres así que en ese caso tratamos de limitar o evitar el consumo que es importante tener ese balance y como siempre azúcares porque de eso lo hablamos yo creo que todas las semanas verdad igual que cosas ultraprocesadas correcto y limitar el alcohol agradecimos al doctor Bolívar Boleda que nos acompañó hoy durante el programa y a la doctora también con esto llegamos al final de esta edición de expertos en salud recordando que aquí te damos las herramientas para mejorar tu propia salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo te recuerdo que la educación la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto y